Ah, Stardew Valley. Es un juego bastante divertido y adictivo desde el primer momento en que comienzas a jugarlo, pero si vas comenzando tu primera partida, es muy probable que te encuentres muy seguido en estas situaciones. Déjame decirte que no eres el único, así que en el video de hoy te diré cómo lograr vencer el early game, solucionando todos los errores que puedes cometer como principiante en Stardew Valley. Siempre debes de tener en cuenta que existen varias tácticas o estrategias para lograr progresar de la manera más rápida posible al inicio de cualquier partida en Stardew Valley. Quizás enfocándote en alguna o algunas actividades en específico, pero el día de hoy te hablaré de los principales puntos en los que te tienes que enfocar cuando vas iniciando una partida, para que tus días sean aprovechados al máximo y no estés durante el año 5 del juego todavía sin terminar el centro cívico. Porque seamos honestos, varios de nosotros tardamos bastante en completar el centro cívico, así que comencemos con estos puntos. El tiempo y la energía. Si vas comenzando una partida de Stardew Valley te darás cuenta que la energía es uno de tus mayores enemigos. Dime cuántas veces no te ha pasado que te quedas sin energía antes del mediodía, o que después de regar tus cultivos ya no tienes suficiente energía para seguir avanzando en tus demás actividades. Quizás estás explorando la mina y después de unos cuantos pisos tuviste que salir por la falta de esta misma. El medidor de energía se agota con gran facilidad. Cualquier actividad que realices, ya sea pescar, picar piedra, regar cultivos, lo que sea, consumirá tu barra de energía. Al inicio del juego comenzarás con 270 puntos de energía que se traduce en 135 interacciones con tus herramientas principales. Claro, sin contar la caña de pescar que esta consumirá 7 puntos por cada interacción. Pero entonces, ¿qué puedes hacer para poder sacarle todo el provecho posible a la barra de energía y a tus primeros días en el Stardew Valley? Bueno, primero que nada, el consejo más simple es no usar tus herramientas al aire por error. ¿A qué me refiero con esto? En no regar dos veces el mismo recuadro, no usar el pico por error y golpear al aire por error. Lo mismo ocurrirá con el hacha o con la caña de pescar. Usar estas herramientas bajo cualquier circunstancia, no importa que sean solo golpes al aire, consumirá dos puntos de tu barra de energía. Pero ahora, ¿cómo podemos reabastecer nuestra barra de energía? Bueno, la comida serán tus principales fuentes de energía al inicio del juego. Como ya te habrás dado cuenta, acceder a una cocina en tu casa, al menos en los primeros días, será bastante complicado. Pero existen alternativas para conseguir comida. Una de ellas será recorrer todo el mapa desde el primer día de juego, ya que te encontrarás con bastantes frutas silvestres, que te aportarán energía para sacar adelante estos días difíciles. También recuerda las cebolletas que se encuentran a un lado de las alcantarillas. Tiene la ventaja que todos los días de primavera van a respawnear, y conforme vayas subiendo tu habilidad de agricultura, podrás obtener cebolletas de mayor calidad. En lugar de conseguir cebolletas calidad base, podrás conseguir cebolletas calidad de dividido. ¿Y en qué se traducirá esto? En más energía después de consumirla. Otra manera de reabastecer tu energía de manera muy sencilla es mediante el spa, que aunque se desbloqueará hasta el día 3 del primer verano, siempre será una buena opción para regenerar tu energía y tu vida. Ya que por si no sabías, por el simple hecho de entrar al spa y quedarte parado en el agua, podrás reponer toda tu energía en poco tiempo sin necesidad de gastar alimentos o cualquier otro potenciador. Y lo más importante, en cuanto consigas la caña de pescar, debes farmear peces a más no poder, ya que esos peces se convertirán en tu alimento durante los primeros días de tu partida. Recuerda que si tu habilidad de pesca mejora, los peces que lograrás obtener serán cada vez de mejor calidad, lo que se traduce en que te darán mucha más energía. Déjenme ponerles un ejemplo. Digamos que capturas una perca. Una perca suele ser un pez bastante común del lago en las montañas. En su calidad base nos otorgará 38 puntos de energía después de consumirla, mientras que en calidad de dividido nos otorgará 98 puntos de energía. Así que puedes comprender la importancia de capturar mejores peces. Ahora, ya hablamos sobre la importancia de cuidar tu energía, pero si te diste cuenta, este punto se llama tiempo y energía. Así que, ¿a qué me estoy refiriendo con el tiempo? Bueno, ahora te explico. Si algunas veces te vas a dormir en el juego y ves que tu personaje aparece con la barra de energía a medias, es porque el tiempo también juega un papel importante. Dormirte después de las 12 de la madrugada tendrá penalización de energía siempre y cuando no mejores una habilidad. En la siguiente tabla puedes ver cómo te penalizan dependiendo de la hora a la que te vayas a dormir. También, dormirte agotado tendrá penalización en tu barra de energía. Si te vas a dormir completamente agotado, a la mañana siguiente aparecerás con la mitad de la barra de energía, a no ser claro que subas un nivel de habilidad. Así que si no subiste un punto en cualquier habilidad, te recomiendo que estés pendiente del tiempo para no sufrir ninguna de estas penalizaciones. Pero hablando de habilidades, pasemos al punto número 2. Habilidades. En el early game del juego habrá algunas habilidades que serán de suma importancia potencial, ya que podremos facilitarnos la vida después de pasar la primera primavera. Específicamente estas habilidades serán la de pesca y agricultura, justo en ese orden. Tu principal fuente de ingreso durante quizás los primeros 5 a 10 días deberían ser únicamente peces. Así que como te dije en el punto anterior, tienes que farmar peces a más no poder para venderlos y alimentarte de ellos. Pero, recuerda venderlos una vez que obtenga la habilidad 5 de pesca. Con la habilidad 5 de pesca, cualquier pez que vendas costará un 25% más que si no lo tuvieras. Y tanto si ya te diste cuenta, como si no lo has hecho, el oro en el early game no abundará para nada. Por experiencia propia, la habilidad 5 de pesca la puedes conseguir desde el día 3 o 4 si haces las cosas de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Te estarás preguntando. Bueno, primero que nada debes obtener la caña de pescar y comenzar a usarla cuanto antes. La caña estará disponible en el muelle de la playa a partir del segundo día del juego. Y justo ese día, en cuanto obtengas la caña, debes comenzar a pescar durante todo ese día. No pares ni hagas otra cosa más que eso. Aunque claro, que primero tuviste que regar tus plantas muy temprano en la mañana. Si hiciste las cosas bien, durante el día 2 cuando te vayas a dormir, verás que lograste alcanzar mínimo el nivel 2 de pesca. Después de obtener el nivel 2 de pesca, es donde viene el segundo paso. Nomás logres ese nivel, debes comprar sí o sí la caña de fibra de vidrio. Si te preguntas por qué, por la simple razón de que la caña de pescar de fibra de vidrio tiene la ventaja que le puedes colocar cebo, y el cebo otorga un potenciador en la pesca, ocasionando que capturar peces sea mucho más rápido que si no lo tienes, lo que se traducirá en mayor cantidad de peces que pescarás en un día. ¿Y qué beneficios te traerá? Bueno, que podrás mejorar la habilidad de pesca mucho más rápido y tener mayor comida para tus futuros días. Recuerda también que si quieres saber más trucos y tips para mejorar la pesca, puedes mirar mis otros videos o mis shorts, donde explico más a detalle todo esto. También aprovecho para pedirte que me regales un like y te suscribas para seguir trayendo contenido sobre este hermoso juego llamado Stardewald, y lograr así llegar a la meta de 10.000 suscriptores, que parece una meta muy lejana, pero yo sé que con tu ayuda lo vamos a lograr. Ahora, pasando a la habilidad de agricultura, al iniciar el juego siempre te regalarán 15 semillas para cultivar. Desde ahorita te digo que no serán para nada suficiente. Tu objetivo en mente debe ser llegar al nivel 6 de la habilidad de agricultura lo más rápido posible. Entonces, el día 1, trata de conseguir cuanto oro puedas y comprar más semillas para plantarlas ese mismo día. Te recomiendo que tu primer cultivo sea de por lo menos 35 semillas. Si son más, mucho mejor. Si quieres saber de qué manera conseguir dinero para lograr comprar semillas en el día 1, en el siguiente punto te lo voy a explicar. También, recuerda que los espantapácoros son de suma importancia, así que lo antes posible que lleguemos al nivel 2 de la habilidad será lo mejor. De igual forma, cualquier semilla que te encuentres al estar talando árboles o al adentrarte en las minas, hay que plantarlas de inmediato. Y si llegas a conseguir semillas de arroz, plántalas al instante, ya que no será necesario estarlas regando. Es la ventaja de las semillas de arroz. Después de haber terminado tu primer cultivo, las semillas que tienes que comprar son de papa. Para este punto, busca comprar la mayor cantidad posible. Si tienes el dinero suficiente para comprar alrededor de 150 semillas, vas por muy buen camino. Si no, no te preocupes. Lo que logres comprar te ayudará para conseguir el objetivo final. Ahora pasemos al siguiente apartado que vendría a ser el dinero o el oro en el juego. Como ya te habrás dado cuenta, en Star The Walletall los recursos son bastante importantes, ya que si no tienes materiales, si no tienes oro o si no tienes las habilidades a cierto nivel, no podrás seguir progresando en el juego. Así que ahora hablando de la moneda del juego, el oro específicamente, en el early game puede ser algo complicado de conseguir. Pero durante los primeros dos días, te puedes dedicar exclusivamente a vender algunas frutas silvestres y minar arcilla. Si minas arcilla de la manera correcta, podrás conseguir 800 monedas de oro durante el primer día. Si no sabes cómo minar arcilla, te invito a que mires el siguiente video para aprender cómo minar de manera correcta la arcilla, que déjame decirte es bastante sencillo. También, como te dije en el punto anterior, la pesca será de suma importancia para lograr poder conseguir oro durante el early game. Pero por favor, no te vuelvas loco, no vayas a querer vender todos tus peces, ya que te quedarás sin fuente de energía para lograr progresar en el siguiente punto. Y por si estabas olvidando tus cultivos, pues estos también serán muy importantes para lograr avanzar y conseguir bastante oro. Aunque aplica lo mismo que con los peces, yo te recomiendo que no vendas todos tus cultivos y trates de guardarlos de mejor calidad para que se conviertan en tu energía durante los siguientes días. También, un punto importante es estar constantemente revisando tu menú de misiones para lograr cobrar las recompensas. Quizá la recompensa sea de 100 o 200 monedas de oro, que parece muy poco, pero al inicio del juego, cualquier moneda de oro nos ayudará a progresar de una manera mucho más rápida. Tenlo por seguro que 100 o 200 monedas de oro puede ser la diferencia entre comprar algo y no poder hacerlo. Después de haber enfocado tu atención en las habilidades, en la energía y en el oro, es momento de pasar al siguiente punto, que es adentrarte en las minas. Si en este punto del video no te has preguntado por qué queremos llegar al nivel 6 de agricultura, pues ahora te lo diré. Es porque queremos lograr automatizar el riego de las plantas usando el aspersor de calidad. ¿Pero qué crees? Para lograr craftear los aspersores, es necesario obtener bastantes recursos los cuales, sí o sí, vamos a obtener de las minas. De inicio, debes de saber que para adentrarte en la mina tienes que esperar sí o sí al día 5 del juego. Así que esos 5 días iniciales en los que no puedes entrar a las minas, dedícalos únicamente a pescar y regar tus plantas, para prepararte para las minas. Una vez que puedas iniciar tus aventuras en las minas, trata de bajar lo máximo posible. En cuanto antes llegues al nivel 80 para lograr minar oro, mucho mejor. El punto es que para el festival de primavera, logres fabricar la mayor cantidad de aspersores posibles, para dejar de dedicar todo el tiempo a regar tus cultivos, que como ya te habrás dado cuenta, regar más de 100 papas te quitará bastante energía y tiempo de tu día a día. Así que recuerda bajar la mayor cantidad de pisos en la mina. Una buena táctica es poner un cofre justo en la entrada de la mina, donde estarás colocando todas las menas, alimentos y cuanta cosa te encuentres en la mina, y justo al lado de los cofres puedes poner los hornos, para que cada 5 pisos que bajes y que se active el elevador de la mina, salgas y fundas la mayor cantidad de lingotes y vacías tu inventario de cosas innecesarias. Recuerda también que los días lluviosos serán tus mayores aliados durante el early game. Esos días, por favor, aprovechalos para adentrarte en la mina desde muy temprano en el juego, o dedica el inicio del día para pescar y conseguir más alimento para después bajar a la mina. Yo sé que suena que tienes que hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero déjame decirte que hacerlo es posible. Si quieres un gameplay más detallado de cómo hacer esto, paso a paso, recuerda reventar el botón de like para hacer una guía de día a día para vencer el early game en Stardew Valley. Entonces, repasando un poco, si ya te enfocaste en tu energía, en el tiempo, en las habilidades, en el oro y en bajar a la mina, se puede decir que ya he terminado la tortura. Si has hecho todo lo que te he dicho, o casi todo, te habrás dado cuenta de la cantidad de oro que tienes al finalizar la primavera, de todo el progreso que has obtenido en las distintas habilidades y de cómo lograste, hasta cierto punto, automatizar tus cultivos. Te dejarás de preocupar en tener que estar regando tus cultivos día con día, porque esos aspersores que nos costaron bastante tiempo y trabajo conseguir, lo harán por ti. En este punto ya podrás dedicar tu tiempo en otras cosas, quizás lograr bajar todos los pisos de la mina, comenzar a ampliar tu granja poniendo un granero para retener nuevos animales, o quizás comenzar a interactuar con todos los habitantes para conseguir mejorar la relación con todos y cada uno de ellos. Porque déjame decirte que todas las cosas que te acabo de mencionar, te ayudarán para seguir avanzando en el juego. Algunos otros tips que te puedo dar de manera rápida, es que después de cultivar las más de 100 papas, guardes todo ese oro para el festival de primavera, y lo gastes todo en fresas, ya que las fresas tienen la ventaja que únicamente las tienes que plantar una vez, y seguirán dando frutos después de cultivarlas. Planta las semillas de fresa hasta el día 16 de primavera para lograr cultivarlo dos veces durante la estación. Plantarlas antes del día 16 no te traerá ningún beneficio. También te recomiendo mejorar tu hacha y pico a calidad cóbrelo antes posible, en especial el pico. Recuerda que las minas serán gran parte de tu actividad durante la primavera. Si logras mejorar tu pico, la energía drenada será mucho menor y la velocidad de minado será mucho mayor, lo que potenciará tu progreso. El centro cívico es de suma importancia no dejarlo de lado, trata de tomarte el tiempo para desbloquearlo y conseguir la mayor cantidad de productos posibles. Recuerda que muchos de estos productos son de estación, así que si no los consigues durante la primera primavera, tendrás que esperarte hasta el segundo año del juego para poder terminar el centro cívico. Y por último, recuerda que no tienes que seguir todos estos consejos al pie de la letra, estos consejos son para conseguir lo máximo posible en la menor cantidad de tiempo, pero si tú únicamente quieres disfrutar del juego, toma solo algunos de estos consejos y disfruta de Stardew Valley. En lo personal, es lo que más me gusta del juego, no hay un scoreboard o un puntuaje para medir tu progreso, tú puedes avanzar a tu ritmo y siempre sentirás que estás haciéndolo bien. Así que espero que te haya gustado el video, recuerda reventar el botón de like y suscribirte para seguir apoyando mi pequeño canal y continuar trayendo contenido sobre Stardew Valley. De la misma manera, en la descripción te dejaré un link con todas mis redes sociales para que vayas a seguirme y me apoye. Así que sin más, me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!